¿Qué es la pastelería El Molino? ¿Qué es la pastelería El Molino? Procesos automatizados. Bimbo utiliza los sistemas de información automatizados tanto a nivel operativo como gerencial, los cuales se han desarrollado en diversas etapas. Los sistemas de información operativos enlazan sus procesos desde la recepción de insumos de producción hasta la liquidación en el proceso de ventas, lo que da como resultado mayor control y más eficiencia operativa. Son los responsables del abasto directo de materia prima. Los proveedores permiten mantener la calidad en los productos y su estandarización a nivel global. Actualmente, Bimbo cuenta con 33 de ellos y los clasifica en 9 categorías. Nuevos proveedores podrán ser añadidos siempre y cuando cumplan con su política de insumos sustentables y con los estándares de calidad. En cuanto a su operación, Bimbo cuenta con 196 plantas distribuidas en 33 países. México tiene 38 de ellas. Cada una promedia 278.000 unidades producidas diariamente. El control de calidad tiene como base los siguientes aspectos. Insumos de producción empleados en los procesos. En las líneas, los propios operadores controlan la calidad con apoyo continuo por parte de supervisores específicos, atendiendo de esta manera al sistema descentralizado de toma de decisiones. Productos terminados. En esta etapa, los responsables del control de calidad son los propios empleados de las áreas del despacho de mercancías y los vendedores. Asimismo, es importante mencionar que Bimbo está canalizando esfuerzos y recursos para certificar procesos bajo la norma ISO 9002 y ISO 9001. Actualmente, cuenta con varias operaciones con certificaciones validadas por organismos internacionales en líneas de pan blanco, bollería, tortilla de maíz y de harina y gomas. Diseño de puestos. En el área de producción. El responsable de inventarios elabora el plan de producción basado a las previsiones previamente consensuado con el área comercial. Se cierra un plan semanal fijo para cada planta de producción y referencia, teniendo en cuenta los stocks de cada cadena de suministro. El responsable de inventarios actualiza las necesidades de aprovisionamiento desde el almacén central de la fábrica o delegaciones de venta según la situación del stock actual. Mediante la gestión de excepciones, se analizarán las posibles alertas desencadenadas por las variaciones del programa de producción respecto al plan de producción. El gestor de inventarios es el encargado de evaluar las alertas e informar a los planificadores de producción si se considera necesario modificar el plan de producción. Si no es así, el proceso finaliza.